22 minutos faltan para las 3 y ahora sí, nos metemos con Gaby Vulcano en la grave crisis que cruza al Gabinete Nacional. Lo echaron a Nicolás Pose y premiaron a Guillermo Franco, ¿sale? ¿Por qué premiaron a Guillermo Franco? Bueno, es el ministro que viene haciendo todo lo que hay que hacer. Así lo ve el presidente de la nación, Javier Milei, que dice, bueno, Franco, lo que no se puede dudar es que viene trabajando y trabajando y trabajando para conseguir esta ley ómnibus, el paquete fiscal. Viene trabajando desde el verano en eso. Sí, está bien, pero Pose también empujaba para que saliera y la ley, en todo caso, sea por Pose o por Franco, no salió. Pose empujaba despacito y en las sombras. Franco estuvo yendo todo el tiempo al Congreso, se sentó a hablar con todos los diputados, se sentó a hablar con los senadores, pudo armar un buen vínculo con Martín Menem, con Lule Menem, con Karina Milei. Fue a haber un montón de gobernadores. Fue a haber un montón de gobernadores. Gobernadores con los que ya tenía diálogo desde antes. Recordemos que en el caso de Franco ya había sido funcionario de Alberto Fernández. Sí, claro, de la mano de Gustavo Vélez, otro ex cabalista como Alberto Fernández. Así es, ya tenían vínculo con muchos de los gobernadores, es el que se encarga de hablar con cada uno de ellos, de gestionar, de escuchar, de poner la oreja, porque no necesariamente les da las respuestas que esperan los gobernadores, no les da las respuestas a los legisladores que quieren escuchar, porque hasta el momento, bueno, se pudo dar un primer paso que tiene que ver con la aprobación de la ley Omnibus en lo que es la Cámara de Diputados. También, pero lo que te digo es, si como falta todavía el Senado, y encima lo más probable es que vuelva, vos venís contándonos a diputados de vuelta, no da la sensación de que sea alguien para premiar, no es que está lleno de logros. Bueno, tampoco tenés demasiado alrededor, Ale. Claro. A uno de los que van a premiar también es a Federico Sturzenegger y el DNU que hizo Sturzenegger está judicializado, pero consideran que son funcionarios, en el caso de Sturzenegger lo va a hacer próximamente en un ministerio que todavía no tiene nombre. Bueno, ahí me dijeron, Wall, un amigo que es muy futbolero, me dijo que Sturzenegger va como Palermo por su tercer penal contra Colombia. Yo no entendí bien el chiste porque no me acuerdo bien. En la Copa América en Paraguay, Palermo erra tres penales en un mismo partido. ¿Y el tercero también lo erra? Sí, el tercero también lo erra. Ah, o sea que este amigo no le augura muy buen futuro. Sí, sí, sí. Hay que ver cómo lo ve Sturzenegger. Por ahí para Sturzenegger fue que metió a los otros dos. Claro. Contra a los otros, pero los metió. Sí, obvio, obvio. Pero no se sabe de qué va todavía a Sturzenegger. Va a ir de ministro, pero no se sabe bien de qué. Si va a ser un ministro de una especie de ministerio de modernización. Ya tuvimos un ministerio de modernización donde estuvo Andrés Ibarra, ¿te acordás? Me acuerdo. Que bueno, ahora está dedicado a otra cosa, Ibarra. A perder elecciones con Riquelme. Bueno, está dedicado al fútbol. Pero pará, ¿y modernizó mucho Ibarra en su gestión como ministro de modernización? Era medio un ministerio que, bueno, qué sé yo, estaba un poco de adorno ese ministerio. Ahora, vos decís, bueno, ¿por qué? ¿Qué hizo de distinto? Hizo lo que se esperaba que haga. ¿Qué es un poco lo que él trata de decir? Mi ley no entiende la política. Yo soy el que está en este lugar para básicamente hacer política. Y hacer política es hablar con los gobernadores, hablar con los legisladores. Hay que ver hasta qué punto se va a chocar o no contra algo que es clave en esas negociaciones que tiene que ver con los recursos que las provincias necesitan y eso hasta ahora lo maneja Luis Caputo. Claro, la caja, el que está pisando la caja, el otro día lo dijo con una metáfora muy precisa, el propio mi ley, el que es chanchito de yeso es Caputo. Y, bueno, no pudo de ninguna manera opacar ese poder pose durante su gestión, a pesar de que el cargo de jefe de gabinete, según la constitución del 94, es bastante importante, ¿no? Sí, es muy importante. Francos, ya como ministro del Interior, en algún momento había tenido algún tipo de posibilidad de negociar fondos con las provincias y te diría que casi al comienzo del gobierno decidieron que no y directamente que se encargue Caputo de ese tema. Ahí es donde varios dijeron, bueno, Francos, la verdad, te sentás con Francos, tiene buenos modales, habla bien. Francos es como una especie de comodín. Esto va, es una opinión mía, ¿no? Es una especie de comodín, es un funcionario que lo podés poner en cualquier lugar del gobierno y va bien, y te diría hasta en cualquier tipo de gobierno. Por eso vemos que estuvo con Alberto Fernández, está con Javier Milei, y no se fusiona necesariamente o mimetiza con el presidente de turno, porque no tiene claramente los modos que tiene Milei. De hecho, bueno, nosotros lo hemos entrevistado aquí, lo hemos entrevistado en su momento en Brotes Verdes, es alguien muy afable en el trato, que en general no tiene problema de conversar con la prensa, la contracara de Pose, donde una de las primeras cosas que le pidió a Milei para asumir como jefe de gabinete era, che, mirá que yo no voy a hablar con la prensa, no me gusta hablar en público. Bueno, un jefe de gabinete necesariamente, sí o sí, por lo menos tiene que hablar en público cuando tiene que dar el informe de gestión en el Congreso, tiene que hablar con la prensa en una conferencia de prensa, como sucedió hoy, donde, bueno, Frankos quiso mostrarse justamente como alguien muy distinto, ¿a quién es su amigo también? Porque hablamos mucho de que Milei es amigo de Pose, bueno, Pose también tiene un vínculo muy fuerte con Frankos, de ahí que Frankos también se trate de cuidar cuando, por ejemplo, hoy le preguntaron sobre las sospechas de que Pose estaba escuchando a parte del gabinete, incluido al presidente y a Karina Milei, que estaba haciendo un espionaje y demás, y trató de ponerle paños fríos a eso y decir, bueno, yo no tengo información sobre eso, no sé sobre ese tema, tampoco lo negó, pero trata de ser cuidadoso al momento de hablar de Pose. Y el otro tema que tiene Frankos es que ya conoce a muchos de los actores que hoy Milei necesita. Claro, y a los cuales Milei da la sensación como que se resiste a conversar, ¿no? Sí, no le gusta sentarse a conversar ni con los gobernadores, ni con los legisladores. Claro. Te diría que no le gusta sentarse a conversar ni siquiera con la vicepresidenta. Medio con nadie. Con nadie. Bueno, con Elon Musk, qué sé yo, que ahora lo va a ver. Bueno, pero del mundo de la política, de lo que él llama casta, prefiere delegarlo, que sean otros, que otros... Él está en otra liga. Claro, él está en otra liga, está gobernando igual, ¿no? Gaby, esa es la pregunta que te iba a hacer finalmente, porque hay algo que mucha gente debe pensar, que no está tan sobreinformada como nosotros, que es, che, ¿no será que Milei Medio le está delegando la presidencia a Frankos y él se va a dedicar a ir por el mundo, por foros de ultraderecha, reuniones con magnates de la tecnología y demás? ¿Hasta qué punto va a ser así? Porque Frankos, bueno, ya venía como ministro de Interior hablando con todos estos actores, ahora suma como jefe de gabinete mucho manejo de caja y otra espalda para discutir con Caputo, por ejemplo, la guita. Yo te diría que no. La delegación del gobierno, si se la delega, si se la da a alguien, es a Karina Milei. Ahí no hay posibilidad de que Frankos tenga capacidad de decisión respecto a qué se hace y qué no se hace. Otra cosa es si Milei no asume su lugar como presidente o no es el lugar en el que se siente más cómodo y prefiere estar viajando por el mundo reuniéndose en distintos congresos de la ultraderecha internacional. Pero ahí quien decide y quien va a terminar teniendo la última palabra en caso de que Milei no diga algo respecto a un tema o que siempre hay que pensarlo de manera conjunta, Javier Milei con Karina Milei. Pero nadie pasa por encima de Karina Milei y Frankos en eso tiene que ser lo suficientemente cuidadoso y lo ha sido hasta ahora. Hoy te diría que tuvo un protagonismo inusitado porque habló en conferencia de prensa, hizo el desayuno, se fue ahora a reunir con Victoria Villarroel para tratar de juntar los votos en el Senado. Bueno, está teniendo una sobreexposición que va a tener que ir calibrando porque sabemos que a Milei y a Karina Milei no les gusta que nadie tenga mucho protagonismo, que nadie se lleve demasiado las luces. Y ahí es donde también Frankos consiguió hasta ahora entender, hay que ver cómo va a ser ahora como jefe de gabinete, hasta dónde sí, hasta dónde no. No se pelea con Milei por cuestiones que no son importantes. Te diría que más bien no contradice al presidente, en todo caso le encomiendan algo, él lo ejecuta como hizo como ministro del Interior hasta ahora. Así que hay que ver cómo va a estrenar esta jefatura de gabinete por ahora con mucha exposición. Y después, ¿cuánto importan los resultados de si va a tener la ley o no la va a tener? Bueno, él dice que no es lo trascendental para ocupar el lugar que está ocupando. Crisis en las alturas del gobierno mientras otros focos crecen en la calle. Gaby Vulcano con toda la información. Alejandro Bercovich, Gabriela Vulcano, Alejandro Wall, Nahuel Prado, pasaron cosas. De lunes a viernes, de 13 a 16, pasaron cosas. Pasaron cosas. En Radio con Voz.